Por las sendas de viejos barrancos Entre chacaracilbo y tambores Voy cantando a la tierra domera Donde siempre andarán mis amores Donde siempre andarán mis amores Entre chacaracilbo y tambores Palmero sube a la palma Y dile a la palmerita Palmero sube a la palma Y dile a la palmerita Que se asomle a la ventana Que su amor la solicita Que su amor la solicita Y dile a la palmerita El zurrón del gocio yo lo traigo al fin El que quiera gocio me lo pide a mí Me lo pide a mí, me lo pide a mí El zurrón del gocio yo lo traigo al fin De Belingo nos vamos al monte En pirata, en pirata De Belingo nos vamos al monte En pirata, en pirata Que ya le vino dentro a ese coche Que lo arranca Que lo arranca Que ya le vino dentro a ese coche Que lo arranca Que lo arranca Que lo arranca Que lo arranca Dame la mañana Catalina Dame la mañana de café Dame la mañana Catalina Que me la quiero beber Que me la quiero beber Dame la mañana Catalina Dame la mañana de café ¡Viva Lanzarote! ¡Viva San Quiner! ¡Vivan las muchachas que saben que eres! ¡Viva Lanzarote! ¡Viva San Quiner! ¡Viva las muchachas que saben que eres! En un baile del vivo, al compás de un tambor El amor de una reña, me robó el corazón Me robó el corazón, me robó el corazón En un baile del vivo, al compás de un tambor El amor de una reña, me robó el corazón El amor de una reña, me robó el corazón